El anime fue, es y sigue siendo un fenómeno, un escape necesario. A pesar de esto, el cariño profundo hacia este tipo de animación puede ser asimilado por la triste obsesión que distorsiona las cosas, que no necesitan ser más o menos de lo que son para que sean o sigan siendo. Un estudio con tres años de anterioridad logra crear una idea bastante interesante, unir ocho directores, diferentes de sus maneras de encarar conclusiones, para crear ocho actos, cada uno bajo el concepto que le da título a su obra, estrenada el 21 de julio de 1987. De los ocho, uno de ellos quedó de acuerdo en hacer la apertura y conclusión del proyecto. Tiene la responsabilidad de hacer que el público se quede a ver ocho obras distintas, hechas por ocho directores distintos. Un tiempo como siempre nos hará saber, y esta palabra resulta no solo obvio, sino que también dar un paso atrás, priorizando el enigma de un hombre conocido por ser el indicado en momentos como este. Si hay algo que puede definir a Katsuhiro Tomo es su capacidad de transformar retos en propuestas. Buscando cómo describirlo me encontré con un video titulado El video que les recomiendo, si no lo han visto, apunta al esfuerzo excesivo en el aspecto visual de su obra más conocida. Y sí, esta palabra es la más apropiada para definirla. Cualquier pista de audio que no se habilite en este momento influye, pero demuestra que la obra posee lo suficiente como para explicarse por su cuenta. La obra de Tomo no tiene ferona, es un primer plano de más de una hora, haciendo complicado lo sencillo de la forma más expresiva posible. El estudio cerrará sus puertas dentro de unos años, pero lo ocurrido bajo su producción permanece, así como aquellos que tomaron su tiempo para restaurar el metraje, y muchos de nosotros, luego de ver el inicio, no solo de un proyecto exitoso, un proyecto particular donde el hombre correcto creó la situación correcta a su manera.